Y atención con las siguientes imágenes. Hemos visto cómo en Irán las mujeres han salido a las calles a manifestarse contra el velo islámico, la ropa, la vestimenta que tienen que utilizar y también después de la muerte de Maxa Amini, esta joven que falleció después de haber sido detenida por la llamada policía de la moral. Y esta es la nueva manifestación que se está dando en la nación persa. Se trata de quitarle los turbantes a los líderes religiosos, a los clérigos también en Irán como una forma de rebelarse, Andrea González, justamente de esta inquisición que hay en torno a la vestimenta en estas naciones que, recordemos, tienen esta policía de la moral que van fiscalizando finalmente si cumplen o no con los estándares de lo que ellos interpretan del Corán. Sí, un símbolo bien potente, en contra de la teocracia que tiene Irán y lo que eso implica especialmente para las mujeres. Sabemos que hay un código estricto para hombres y mujeres, pero la situación para las mujeres es especialmente complicada y bueno, lo hemos visto ya de manera muy clara en varios casos en el último tiempo. Exacto, por eso mira ahora los jóvenes, también una forma de rebelarse y que sean las nuevas generaciones los que están haciendo esto, es finalmente quitarle ahí los turbantes y grabarse obviamente para subir a estas redes sociales. Obviamente las autoridades iraníes han criticado, han condenado esto, diciendo finalmente que ellos son líderes, son autoridad dentro de la nación y que obviamente un gesto como este podría llevar finalmente la detención de estas personas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!